Keren Bursin menciona con orgullo a un famoso actor español. El éxito no debe medirse por los seguidores. Keren Bursin dijo que Antonio Banderas recibió más comentarios en las fotos que compartió con él. La actuación y el éxito nunca deben medirse por la cantidad de seguidores. Keren Bursin asistió al lanzamiento del libro Tu Historia del periodista Mursa Bunkwoglu. A pesar de que el mundialmente famoso actor español Antonio Banderas normalmente recibe 500 comentarios en las redes sociales, el actor dijo, en realidad, todos los hechos de la vida salen aquí. La actuación y el éxito nunca deben medirse por el número de seguidores. Antonio Banderas es un nombre que es conocido en el mundo, y tiene su nombre escrito en letras doradas. Soy Keren Bursin, dijo. Continuando con sus palabras, la cantidad de seguidores y me gustan las redes sociales no debería responder a la gente, dijo Bursin, por ejemplo, el ejemplo de Kim Kardashian. Tiene cientos de millones de seguidores, pero, ¿quién? El número de seguidores no muestra la tasa de éxito de una persona, dijo. Después de romper con Anderchel, la actriz dijo, todas las noticias de amor no son ciertas. Las personas se conocen, se hacen amigos, esto puede convertirse en amor en el futuro, pero creo que está mal decir que sucedió de inmediato, dijo.